¿Qué es la inseminación artificial con semen de pareja o de banco? De hecho, hay dos grandes técnicas de reproducción asistida, que son la inseminación artificial con semen de pareja o de banco y luego la fecundación in vitro. De hecho, las dos técnicas podrían estar indicadas en la gran mayoría de casos de esterilidad. En la inseminación, ¿qué estaría más indicado? Los casos en que tenemos un seminograma con una calidad en cuanto a movilidad y número algo reducidas, pero no en exceso. O bien cuando la mujer está haciendo unos ciclos irregulares y no se ovula correctamente. Claro, estos casos también podrían ser tributarios para realizar una fecundación in vitro. Y en la fecundación in vitro, pues todo el resto de casos de esterilidad, que van desde el fallo ovárico, enfermedades ginecológicas como la endometriosis, esterilidad de origen desconocido, en el cual hace más de dos años que no se encuentra una causa aparente y la pareja no queda embarazada. Básicamente sería esto.